cómo están bienvenidos y bienvenidos a meridional con las estrellas ahora sí nos demoramos un poco a salir al aire porque estábamos con algún problemilla pero ya salimos y ya estamos y yo sé que están todos pendientes de el invitado que tenemos hoy porque es un gran invitado un un invitado que seguramente ustedes han visto en las telenovelas ustedes han visto en las telenovelas venezolanas es un actor y director venezolano y muchas personas que nosotros cuando les comentamos de que iban a estar y cuando vieron en las redes sociales que iba a estar nos dijeron guau es verdad es verdad que está con nosotros gente y saca actor y director venezolano cómo está muy bien muy bien maría pastora gracias por la invitación sí como no vamos a estar si somos seres humanos normales lo que no lo son realmente no lo invites al programa de verdad no de verdad buen día buen día y gracias por la invitación y un seguro enorme a toda la gente que nos está viendo allá en en chile no gracias ay no pues gracias por aceptar nuestra invitación y bueno me decía que estaba desde muy temprano bueno allá es muy temprano allá qué hora es aquí son las 8 y 10 8 y 10 8 y algo de la mañana encuentro en la ciudad de méxico donde estoy radicado entre eeuu y méxico por cuestiones de preferencia méxico por el tema del trabajo también lo cual uno agradece normalmente persona y contestando tu pregunta son las 8 y 5 8 y 10 de la mañana porque me decías que aparte de levantarte temprano por atender nuestra invitación lo que agradezco muchísimo también estabas estudiando si hay que despertarse temprano cuando bueno mi ejercicio siempre despertar muy temprano porque es la hora donde yo puedo estudiar y retener mucho más el tema letra el tema del de las escenas comprenderlas un poco más no y uno se levanta como muy fresco no entonces y ahora con lo que es tecnología y todo lo demás en la sociedad en la misma cama ya tú puedes tranquilamente ir revisando las las obligaciones del día no y me gusta mucho despertarme temprano toda mi vida no ahora porque tengo canas sino toda mi vida me gustó mucho despertarme muy temprano genial genial y tú dices que lo de todos los libretos a la letra todo todo lo que tienes que aprender para tus actuaciones es mejor temprano si para mí a mí como ejercicio me ha funcionado mucho mejor temprano porque es la hora como que uno ya tiene un reposo un descanso y está arrancando otra vez en las tareas entonces una de las tareas de nosotros lo que trabajamos en esto y más hace mucho tiempo es es entender que este es nuestro trabajo yo siempre lo digo es un trabajo algunos lo magnifican lo ponen como 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 si fuese el actor un extraterrestre y no lo es es un simple trabajo diferente porque alguien se dedica a ser locutor de radio tener programas de radio otro se dedica a trabajar en un banco otro se dedica a trabajar en las leyes como abogado otros son doctores enfermeros y nosotros somos actores y directores entonces no no lo magnifiquemos pero sí hay que salir muy temprano a trabajar como cualquier terrenal esa es la realidad y es un trabajo durísimo porque uno ve que muy naturalmente ustedes dicen los parlamentos que se yo eso hay que aprendérselo antes es mucho trabajo sí sí hay que aprender hay que aprender hay que estudiar es una profesión de estudios diarios el médico estudia todos los días el médico se va superando el ingeniero se va superando el actor el que está en este oficio también tiene que tener cierto conocimiento de lo que va a decir cierto conocimiento de la escena siento del conocimiento de la situación que ocurre en esos momentos más cuando uno por lo menos en los últimos cinco años de lo que yo estoy haciendo tiene que ver mucho 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 con realidades tiene que ver vivencias de gente de repente que se puede reflejar con estos personajes que nosotros estamos interpretando entonces eso requiere credibilidad seriedad y que el mensaje sea el más correcto y más por parte del actor claro que sí claro que sí así que bueno estamos conversando con jenry 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 saca actor y director venezolano que ustedes seguramente han visto en teleseries de bueno en en teleseries ahora igual está en en una teleserie de canal 13 en este momento de nuestro de nuestro país sí estoy en el canal 13 allá en chile bueno el la relación con con chile es una relación de muchos años yo me fui de venezuela ya me fui de venezuela el último que hice en venezuela fue roberta no tiene que la quise en el 87 y de ahí me fui estamos hablando que ya van casi 35 36 años cuando yo no vivo en venezuela no vivo en venezuela y es una vida estoy radical tuve radicado en muchos países por una cuestión de trabajo vecino de ustedes también viviendo nueve años en los aires en argentina ni ese iba mucho a santiago iba mucho santiago y chile a chile que no voy como hace ocho o nueve años si no recuerdo si mal no recuerdo así que hubo hubo una salida en el año 87 y hablo de todo esto porque la relación con chile viene desde la época de topacio cristal aquellas famosas telenovelas venezolanas que hicimos que pasaron por por canales de televisión transmisiones de canales de división allá en santiago en toda toda la república chilena así que la relación con chile es una relación de muchos años de muchos años y de mucho cariño mucho respeto y es un público noble con la novela nuestra con la telenovela nuestra bueno después me tocó ir a puerto rico radicarme dos años en puerto rico después me tocó miami digamos los eeuu después a lo de argentina de argentina regresé otra vez a miami de miami me fui a los ángeles fueron 10 años viviendo en california y regresé otra vez a mañana a mí y así estoy así estuve 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 hasta casi tres años casi cuatro años y medio ya en la república mexicana vivo aquí méxico entre méxico y eeuu pero nosotros somos como lo que llaman hoy el uber donde hay trabajo uno tiene que ir esa es la realidad claro claro que sí mira acá tenemos tenemos saludos y mensajes geri dice que emoción poder ver a uno de los actores más queridos de nuestra rctv jenri saca como te recordamos en esas telenovelas que nos daban orgullo internacional viva venezuela dice saludos de la colonia venezolana en punta arena gracias eso es lo que iba a agradecer mucho por lo menos a la república de chile a los chilenos de recibir a nuestros compatriotas venezolanos con con ese cariño con ese y también le pido lógicamente al venezolano que se comporte como debe ser no cuando alguien abre la puerta tiene que tener ese comportamiento pero sí agradezco muchísimo y esta persona que me hizo recordar lo de radio caracas televisión independientemente a la relación que yo tenía con radio caracas televisión fui trabajador de ellos casi 14 años y la relación debo reconocerlo y a veces no es un no es algo oculto pero el que conoce la historia yo me fui muy mal de radio caracas televisión nosotros tuvimos un conflicto muy entre radio caracas y yo pero no quiere decir con todo eso que no lo dejo de agradecer lo que el canal en su momento a mí me dio y me encantaría que tuviese lógicamente la señal al aire los trabajos hicimos en radio caracas televisión también se se tuvieron mucha repercusión en chile y lo cual uno siempre con memoria agradece claro que sí sí aquí gary dice saludos de la colonia venezolana en punta arenas dice como recordamos y añoramos rctv dice carmen briseño dice lindos recuerdos de rctv gary dice que emoción dice que emoción ver a uno de los actores más queridos de nuestra rctv que rizaca como te recordamos esas novelas que nos daban orgullo internacional viva venezuela porque es y será bella siempre es nuestra y pronto será libre y soberana amén dice ahí se mezclan un poco lo que son los sentimientos lo cual es muy válido se mezclan también lo que es la nostalgia porque uno piensa que a veces el venezolano nunca iba a tener en la dosis esa dosis de la nostalgia nunca yo pensé yo viviendo tantos años en buenos aires y yo siempre digo el porteño el argentino de por sí que nostálgico es pero nunca pensé que nosotros los venezolanos íbamos a vivir con con la nostalgia también no que hayan que hayan interpuesto por lo menos esa esa dosis de nostalgia y a todos a todos les mando un abrazo enorme y y uno lo primero que dice es vamos a tener un poco más de paciencia si ahora hay más mensajes dice gabriela dice gran invitado que significó participar de la teleserie si nos dejan interpretar e interpretar el personaje muchos saludos desde santiago dice este personaje este personaje es es lo que te planteaba anteriormente este personaje es tan delicado es tan delicado esta clase de personajes porque porque hay una cuestión muy simple y se trabaja con algo que mucha gente en su casa puede interrelacionar que son las enfermedades y las relaciones humanas este personaje le toca su esposa con una enfermedad terrible que es el alzheimer es el tratamiento de este señor con su esposa en la comunicación entre pareja así que ese personaje es muy complejo deberíamos mejor dicho tenemos que estar muy informado permanentemente cómo es el mensaje cómo es la relación y por suerte tuve al lado mío en esa telenovela encima dejan en esta serie tuve al lado mío una estupenda actriz mexicana que es morir avión lo cual me daba mucho más confianza encarar el su marido en esa telenovela y encarar esa problemática esa enfermedad tan cruel como es el alzheimer fue una experiencia actualmente muy agradable pero había momentos que eran muy 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 difíciles me imagino me imagino henry y cómo cómo ves tú en las telenovelas de los 80 con las producciones de la actualidad que ha cambiado que no ha cambiado porque el el digamos el drama al parecer sigue siendo los mismos los conflictos los mismos pero también cosas que se ven distintas pero como lo estudias de dentro desde la desde la industria misma bueno por una cuestión cronológica por una cuestión de edad lógica que son más de 45 años de oficio de carrera en esto me ha tocado también las telenovelas de la década de los 75 de los 80 de los 90 de los 2000 y la de ahora así que he estado en prácticamente estado en las cuatro etapas cinco etapas de lo que he visto no empecé en el año mañana que empecé en el año 78 79 77 perdón con algo que era otra clase de novela no era otro que técnica técnicamente a nivel visual pero a nivel de historias seguimos siendo lo mismo es como decir el romeo julieta de hace 50 60 80 años es la famosa historia de amor donde el conflicto está permanentemente y no sabemos si la protagonista con que queda al final hasta la penúltima escena de todo un conflicto de 200 capítulos y se queda con el galán o con el antagonista ustedes pronto van a tener como invitados me enteré hace poco mantener a víctor cámara como invitado ahí nosotros víctor empezamos nuestra carrera juntos yo soy algunos años mayor que él pero empezamos fatal en la carrera juntos y en topacio todavía el público no sabía con quién se quedaba ella si con él o conmigo y tuve la gran suerte que se quedó con él oye si vamos a tener una cámara también me da mucha alegría me da mucha alegría es un gran amigo es un tipo que yo tengo mucho cariño mucho afecto pero volviendo un poquito y resumidas cuentas la telenovela sigue siendo la misma con técnicas distintas hoy en día y dejó poco a poco de serlo entraron los narcotraficantes entraron los jeeps entraron los helicópteros entraron los bombardeos pero ese narcotraficante que es el protagonista también se enamora también le dicen que no también le dicen que sí pero sigue siendo las mismas historias de amor ya esto por lo menos ya bajó un poquito la dosis del helicóptero del narco del jeep que se voltea y volvimos otra vez a contar historias que tienen que ver con un género que es el melodrama y con esas historias de amor que son bellísimas también no sí sí que bueno que finalmente a lo que iba yo no que la esencia el ser humano igual es la misma que que se enamora que se enamora pero pero claro hay cosas que van evolucionando también y que y que se ven se ven en el nivel a nivel técnico hablo a nivel técnico la técnica nuestra no tiene nada que envidiarle hoy por hoy en ningún país que se hace el melodrama que se hace la ficción mira yo hablando que tú estás en chile en estos momentos y es el la comunicación básicamente con chile yo he hecho dos libros estupendos en telemundo por cierto hace muchos años hace algunos años de chascas que un autor chileno estupendo que hoy tiene un éxito enorme en el netflix que es que mató a zara que mató a zara es un libro original de un chileno y yo hice la casa de al lado es una versión que se hizo en chile después la hicimos en eeuu lo hicimos en telemundo así que volvemos a lo mismo es en todos los países en los 23 24 países de habla hispana todos se dominan con la tragedia con el amor y con lo imposible y ese es el negocio nuestro y ese es el trabajo nuestro hacerlo creíble esa es nuestra idea siempre y bueno y para para porque ya se nos está acabando el tiempo lamentablemente henry yo me quedaría no no al revés yo me quería conversando contigo todo el día pero por último que que sientes tú porque las teleseries que tú has hecho han llegado a más de 150 países ha sido doblada en más de 80 idiomas tú logras dimensionar eso como como lo como lo como lo digieres si es que lo digieres o tú trabajan nomás a veces a veces uno no piensa en eso fíjate yo por lo menos mi punto de vista es que yo llego al estudio donde me toca por lo menos hoy en la tarde me toca televisa toda la tarde y llego y lo único que hago es estudiar hacer mi trabajo decir buenos días buenas tardes despeinarme y arrancar a veces a veces se le cruza un poquito uno por la cabeza todo lo que es la dimensión futura de todo y me van a ver en bucarest me vieron en moscú me vieron allá en punta arenas yo no la verdad no de la dimensión uno no la tiene la desconozco completamente pero si uno uno recibe esos esos mensajes y uno sabe que están estos acompañando mucha gente no y lo cual uno agradece sí sí y la gente te quiere te recuerda acá cuando supieron que te íbamos a entrevistar wow revolución la próxima semana también vamos a estar con víctor cámara así es que seguramente también te saludará a carlos rebollido dice henry fue el protagonista de un unitario romero y julieta por rctv dice así que bueno pues henry que quieres que te diga ha sido un placer un honor poder estar contigo así que muchas gracias por haber estado con nosotros en meridional con las estrellas y nos vamos a quedar escuchando a carlos mata obviamente que porque te quiero y la canción de los inviten inviten lo carlos mata pero piense que va a ser en cadena porque va a hablar solo seguro ya pues muchas gracias que estén muy bien un abrazo gracias por haber estado con nosotros y director venezolano